En InfiNorte somos tu amigo y te ayudamos a progresar tu norte productivo para todos los que tus proyectos hacen realidad más desarrollo. Con gran satisfacción el gerente general de InfiNorte, Carlos Amarildo García, resaltó el plan de acción que viene realizando el Instituto Financiero en los diferentes aspectos, como en lo económico, social, cultural y deportivo, en el departamento norte de Santander. El día 12 de diciembre la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del doctor William Villanizal Aguado y la gestora social del departamento, hicieron entrega de la rendición de cuentas del año 2018. Rendición de cuentas que abarcó desde el periodo 2016 hasta la fecha, donde el Instituto Financiero hizo presencia en todas las actividades, en todos los aspectos en el departamento. Inicialmente estamos cumpliendo prácticamente ese plan de acción en un 80%, como lo dijo el señor Gobernador. En materia crediticia, al presente año 2018, InfiNorte, en los tres últimos años se ha colocado más de 80 mil millones de pesos en toda la diversidad de créditos que tiene, en fomento, en tesorería, en factores y en libranzas. Pero igualmente hemos cumplido en todos los aspectos en materia de beneficios que tiene InfiNorte, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo deportivo. Hemos podido acompañar a la doctora Cecilia Soler en todas las actividades sociales que hemos desarrollado en los 40 municipios del departamento. En lo cultural igualmente hemos apalancado y hemos apoyado a los municipios del departamento. Igualmente, en lo económico, hemos entregado a más de 2.400 familias del departamento a los agricultores los abonos para seguir fomentando la agricultura norte de Santander. En materia deportiva, igualmente hemos avanzado en los ciclopaseos, en los torneos institucionales de fundos. En el día de hoy hacemos entrega prácticamente de ese cumplimiento del plan de acción que tiene programado InfiNorte para este cuatrenio. Agradecerle al doctor William Villamizar y a la gestora social y a todo el equipo de trabajo por el cumplimiento en todo lo programado que está. Desearle desde ya a los Norte Santanderianos una feliz Navidad y un próspero año 2019. Con gran alegría, los niños y niñas de los 40 funcionarios del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y Finorte, se divirtieron y disfrutaron un día maravilloso en compañía de sus padres con las mejores atracciones infantiles en Megalán Park. Estamos festejando con los niños del Instituto Financiero, con los hijos de los 40 funcionarios de InfiNorte la Navidad. Desearles desde ya un próspero año 2019 y que esta Navidad sea una Navidad llena de mucho amor, de mucha paz, de mucha reconciliación. Que la veamos en armonía en familia en esa integración que necesitamos cero pólvora para que evitemos accidentes en nuestros hogares. Pero igualmente quiero invitarles a que en el 2019 nos acompañen para que el Instituto Financiero siga siendo esa entidad de fomento y desarrollo para los 40 municipios del departamento. Vamos a continuar mostrando a Norte de Santander en los aspectos que siempre hemos venido manejando. La integración, fomentando el turismo y por ende apoyando el sector económico de Norte de Santander. Esperamos que los funcionarios del Instituto, que los alcaldes de los 40 municipios nos acompañen. Agradecerle nuevamente al doctor William Villamizar y a la doctora Cecilia Soler de Villamizar esta oportunidad que nos ha dado para que continuemos adelante gerenciando el Instituto Financiero que es el Instituto de Fomento y Desarrollo para los 40 municipios del departamento. En el día de hoy estamos festejando la Navidad del 2018 con los hijos de los compañeros del Instituto Financiero. Desearles desde ya una feliz Navidad y un próspero año 2019. Igualmente a todos los niños de los 40 municipios del Norte de Santander, una feliz Navidad. Edicino de Somo Su Amigo y te ayudamos a progresar Un arte productivo para todos Donde tus proyectos se hacen realidad